Yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, no comprando ni consumiendo ningún producto derivado del tiburón y también cambiando nuestra mentalidad. Ellos no son nuestros enemigos. Recuerden que los tiburones, créanlo, no somos nada deliciosos. Ustedes sí. ¿Mi víctimas están listos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Las teguanates? De Guadalajara. Bienvenidos a Tiburones Aventura Interactiva. Les querés mucho gusto. Yo soy un cielo, un placer. Ese tiburón se llama Pacal. Lleva por nombre Pacal. Adelante, por favor, ponen a tocar a Pacal. Así como el famoso... Me muero, qué susto, qué hermosura. Sí, esto ya lo pueden rascar, lo pueden hacer su manejo. Excelente, muy bien. Les Pacal es un tiburón nodriza, popularmente conocido como tiburón gato. ¿Dónde dicen que no tengo nodriza? Ay, miren, aquí. Ay... Ay... Ay, no, 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 no. Ay, no lo vas a hirvido ya. Qué bueno, no, 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 no. Ok, no hay que tocar. Tocan aquí arriba. Eso, ahí, ahí. Simplemente sea como cómico. Pacal está joven. Madre... Está jovencito, dos metros, treinta centímetros, si no es que más, desde la cabeza a la punta de su codo. ¿Cómo se siente la piel? ¿Puede tocarla aquí? Mira los ojitos. ¿Por qué? Porque si dan cuenta, no tienen escamas. Mira cómo brinco. Ay, ya también brinco. Y ahora con la mano izquierda, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no? Con la mano izquierda, van a tocar la pancita de Pacal. Siempre atrás de mi mano. Ay, qué lindo. Mira, cómo se ve. Mira, ahí adelante está la pancita de Pacal. Mira. No, pero ese es el tiburón. No puede ser nada, es un tiburón. Síguenos tomando aquí. Entonces, lo toquemos ahí porque ya no sé qué. Más en mi mano, no. Este es el mudo. Ahí está. Ok, miren. Pero voy a enseñar cómo el tiburón. No me, no me, no me. Sí, me voy a enseñar cómo el tiburón. A ver, también, la. No me, no. No me, no. Por si se preguntan qué no, qué pasa. Es que también no son animales. Y ahorita la vamos a tocar. Ahora quiero que toquen las aletas de Pacal. Es un pesca albidatinoso. Al igual que las rayas. No me, no me, no me, no. Son de la.